Ahora podes disfrutar del servicio Fivertel Wi-Fi, sin cargo en la galería Bone Street. La Bone Street, ubicada en la avenida Santa Fe Rodríguez Peña, es un icono transgresor y alternativo de Buenos Aires. Nació como un lugar under, y hoy en día es el lugar por excelencia de tatuajes y piercings. Para comunicar la nueva propuesta de Fivertel, el grafitero holandés Nasseh intervino dos murales de la galería, combinando diferentes estilos e inspirándose en la tecnología e internet. Hola, mi nombre es Nasseh, soy un artista de grafitero de Ámsterdam, Holanda, y hoy he pintado dos murales para Fivertel en Bone Street, combinando internet, tecnología y street art. Espero que te guste, gracias. La intervención duró tres días, y se utilizó únicamente pintura en aerosol con diferentes trazados, dándole profundidad y una ilusión 3D a los murales. La intervención duró tres días, y se utilizó únicamente pintura, que he pintado en esos 15 años, un trabajo muy agradable. Tengo que viajar a Río y pintar en favelas. Tengo que viajar a Barcelona, para el gobierno de Barcelona, que también fue muy agradable. Y he ido a Buenos Aires a algunas veces, antes de que vivía aquí. Y ahora, este muy agradable para Fivertel en Bone Street. El arte de la calle en Buenos Aires, para mí, es muy joven. Creo que en Europa y en Estados Unidos fue mucho más rápida, y se desarrolló mucho más rápida. Pero me gusta, es un estilo muy clásico de aquí, muy diferente de todo el mundo. Y la gente que pintaba en la calle son muy buenos, creo que es muy bueno. Para los pintores de hoy, para Fivertel, fui inspirado por el hecho de que es una compañía de Internet, tecnología. Yo usé unas líneas muy difíciles con colores brillantes. Yo usé un blanco para el logo. Creo que lo más importante que me inspiró fue el hecho de que tenía que ver con Internet y tecnología. Así que yo usé eso mucho para mí mismo. Estoy todo el día detrás de mi computadora, buscando cosas y pequeños elementos. Y hoy, creo que intento poner esos elementos juntos y hacer esos dos mundos. ¿Cómo usar Internet en mi vida y en mi trabajo es muy importante? Porque desde que vivo en Buenos Aires, uso Internet mucho más para mantener contacto con mis amigos y amigos en Holanda. Y luego, el hecho de que siempre lo uso para trabajar, para encontrar nuevas inspiraciones, nuevos diseños, nuevas cosas que puedo usar y me inspiré. Ante la mirada de la gente, NACE culminó su trabajo con un resultado impactante. Yo estoy feliz con el trabajo. Estoy muy contento con los resultados finales. Yo estoy feliz con el trabajo. No tengo ningún material. No tengo que esperar nada. No tengo que esperar. No tengo que esperar nada. No tengo que esperar más, nunca tengo que esperar. Si no tengo que esperar. Yo lo tengo que esperar y esperar que no hay. No hay que esperar. Gracias, Fiberton. Fiberton.